Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos, analizamos IAG, ahora que ha terminado de llegar a un canal. Nada, la acción que más ha subido en la jornada, con un 2,78%, cierre en 2,44. Bien, ¿qué tenemos? Teníamos aquí algo, es que hay mucha línea, lo quiero dejar limpio para el análisis, para dejarlo preparado bien para cuando haga el vídeo del viernes. Y si no, tardo mucho. Entonces, vídeo de forma independiente y ya está, ¿qué teníamos? Teníamos este canal. ¿Por qué lo quité? Lo quité y dejé simplemente la proyección porque es que si no se ve demasiado análisis y muy poco el precio. Vale, pues la altura de este canal ya hemos llegado. La activo aquí, es verdad que ha estado un año bastante lateral, pero claro, la otra lateralidad le ha valido para formar otro canal. Entonces, tener las dos referencias está bien, pero parecía un poco lioso. De hecho, da lío al ojo si ya cuando pones las líneas estas horizontales. ¿Vale? Entonces, cierro este y ya este canal anterior, ¿vale? Este ya desaparece, que era el objetivo este en 2,39. 2,39, ¿sí? 2,39 que ya ha pasado. Esta línea tampoco nos va a dar ahora demasiada referencia, así que la voy a quitar. ¿Por qué marcábamos esta línea? Previo dividendo. Está un poquito más abajo, pues para marcar esta estructuración de impulso, que también ha llegado y vamos a borrar. ¿Vale? ¿De la que tenemos? Pues tenemos el canal, este. Lo vamos a ajustar bien. No ha dado mucho, pero mueve. Una acción de céntimos, sin duda. Y tenemos la altura bien medida y donde ha roto. ¿Vale? No tenéis que perder este mini. Este de aquí, un 84. Está algo alejado porque ha subido con bastante fuerza y quiero sacar todas las referencias. Como esta línea ahora no nos molesta demasiado, la voy a dejar. Este cuadrito implica la zona de resistencia. Que se haga aquí a ver qué hace. A ver qué pasa por aquí. Y nada. Y ahora nos quedaría un impulsito. Estará también bastante cerca, pero quiero tener todas las referencias. Tendríamos este tramo. Este sería el primer tramo. Corrección. Supera. No anula. Y lo proyecto. Vale. Y ahora sí que voy a poner esta línea también horizontal. Vale. Pues estas son las referencias. Es que si voy parándome en todas las acciones, cuando vemos las acciones del IBEX y me paro, quedan los vídeos demasiado largos. Y este sí que me interesaba dejar los niveles, sobre todo para ir borrando referencias anteriores. Que esa referencia nos ha durado, por eso, un año. Un año y pico. Lo activo en el año 2023. El canal este. Y ya. 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 Y ahora este otro. Vale. Entonces, niveles de proyección pendientes. 2,53 y 2,71 por el canal. El canal este, al final, ya comentamos. El canal no lo entendía de otra ruptura. Que no fuera a la baja, no lo entendía. Solo lo operara al alza. Y si rompía, pues bueno. El stop ya sabemos dónde está. El stop de este canal. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una acción con un punto de entrada desastroso. Es un desastre. Muy cerca de resistencia. Y como esta subida, que parece broma, es bastante vertical. Pues fijaros. Porque ha subido sin descansar. Para ser la acción, es un pelotazo. Para cómo se mueve. Entonces, aquí, nuevamente, otra vez, pues vuelta a visita media. En el trayecto, en este trayecto de enero, o sea, de 2024. Señales que ha dado. Esta COZ. Hicimos un vídeo después de este movimiento. Era una señal potente. El doble suelo. Que podemos ver aquí. Giro ya en media. Nuevamente giro que aquí hubo mucho ruido, pero era una oportunidad de compra. Comprar en media. Y ahora ya poco más. Aquí, ruptura de canal. Es decir, viaje, viendo el gráfico, que no es el mejor dentro del sector, no es el peor. Esto es así. Y le han tenido demasiada presión a la baja. Esto me lo hubiera esperado un poquito antes, la verdad. Pero bueno, parece que ha tomado decisión con apariciones de dividendos futuros. Entonces, señales de compra. Si contamos, yo os digo, este año, señales de compra. La media es relativamente cómoda, sabiendo lo que es la acción. Una, la COZ. Dos, el suelo. Tres, cuatro y cinco. No está mal. Cada una, claro, conforme va subiendo, es peor. Punto de entrada. Vale. Ahora, pues nuevamente, mientras todo sea que no llegue a proyectar, 253 y por supuesto el 271, me esperaría a que se aproxime nuevamente a media. Que si no lo hace ellos, que estoy en esta. Que si no lo hace, mejor. Supongo que en resistencia desapareceré. Me da igual ya lo que haga. Y bueno, pues esto ya desaparecerá. Ya veremos a ver qué pasa en resistencia. Y ya está. Y si la rompe, a lo mejor tenemos algún ramito más al alza. Ya veremos. A ver qué hace por aquí la zona. Ahora se me hace un poquito impertinente, os lo digo. A ver, este está bien. Este cuadro es un poquito más ancho. Ahí. Ahí. Ah, sí. ¿Qué es? Estos máximos. ¿Eh? Marzo. Y el máximo está aislado de hace cuatro años. Vale. Pues aquí estamos. Aquí digo que la zona se me hace un poquito complicada porque el último mínimo, y como hemos subido bastante vertical en estas últimas semanas, estamos más cerca de una zona complicada que del último punto de soporte o del último mínimo relevante. Es solo eso, ¿eh? Así que en corrección, pues bienvenida sea, y volveremos a pensar en compra y a ver si no se atraganta mucho por ahí. Sería un puntazo que regalarán algo, ¿no? Y que rompiera con fuerza y subiera. La veremos. Pero a priori esta franja complicada. Vale. De hecho, la franja la puedo subir un poquito más, que sería la proyección. Pero bueno, así está bien. Hilar, esto es hilar muy fino, ¿eh? Estas cositas es hilar demasiado, demasiado fino. Pero bueno, en algunos momentos, fijaros, ya termino. En algunos momentos, pues, esta finura, ¿verdad? Pues oye, se agradece, ¿no? Esto está puesto antes de que el precio se enranqueara aquí. Fijaros que es estrecho. Joder, ¿dónde se ha parado? El 61,8 zonal del ramo bajista. Casi nada. Joder, a la perfección. Que no vale para mucho, ¿no? Pero sabemos que es una zona complicada, que a lo mejor no es el mejor momento meterse, porque está más lejos la zona complicada, o sea, está más cerca la zona complicada que el último soporte, aquí lo mismo. Vale. Bueno, pues, aquí dejamos el vídeo. Y ya no hay más niveles, más referencias. Según haga aquí, pues, actualizaré ya con Fibo, supongo, o lo que sea. Ya más referencias es imposible sacar. Y aquí suelo, ya hablaremos. Ya hablaremos del gobierno. Me interesa, claro, es que el suelo es un pelotazo. Subiría demasiado, demasiado no, subiría un montón estos mínimos. Ya hablaremos, según vaya limando referencias, iremos actualizando el que pasa por aquí. Tengo curiosidad por saber qué va a hacer por aquí. Venga. Datos actualizados, o sea, datos niveles actualizados perfectamente por técnico. A ver si puede con ese 250, ya hablaremos del suelo, ya hablaremos poco a poco. Pero si se merienda esta zona de resistencia, desde luego mejora el técnico y tendremos que hablar del 61, lo voy a trazar desde aquí. A lo mejor tenemos que hablar de niveles superiores, pero a ver qué pasa con la resistencia. Esto de momento, ciencia ficción. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.